El gobierno nacional defendió las políticas de lucha contra el narcotráfico y cuestionó la demora de la justicia para designar jueces encargados de esta problemática. La justicia pidió a Interpol la captura del represor Alejandro Lowlex, fugado de tribunales cuando era trasladado tras su reciente detención. El viaje en subte aumentó en dos años un 50% más que en las últimas dos décadas, mientras el servicio es fuertemente criticado por los usuarios. La ANSEX presentó un desarrollo urbanístico en Ituzaingó del Plan Procrear compuesto por 600 viviendas nuevas. En el primer año de Sabatelan, la AFSCA, se adjudicaron 54 licencias de cable y fueron autorizados 160 servicios para el sector público. El Museo Casa de Ricardo Rojas abrió sus puertas totalmente renovado con una inversión estatal de 4 millones y medio de pesos. Dilma Rousseff afirmó que está feliz de saber que la presidenta Cristina Fernández retomará el lunes sus tareas habituales. Florencia de la V criticó el trato discriminatorio de otros colegas de la TV al referirse a su condición sexual. Uruguay goleó a Jordania 5 a 0 y está prácticamente con un pie adentro del Mundial de Brasil 2014.